¡Me encantan las sesiones de fotos en el mundo desierto! ¡Hay mucha luz natural! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Mili, gracias ya has vuelto! Ese bolsito me parece una monada. Me he inspirado en el mundo nieve. Está de moda esta temporada. Bueno, ándate con cuidado porque los bombones al sol se derriten. ¡Me encanta el mundo del safari! Y a mí me flipan todos sus recursos naturales. Tiene todo el sentido del mundo que vivamos en la selva porque esa máscara... ¡Es salvaje! El mundo playa mola un montón. Sí, mola demasiado. ¿Y tú qué opinas de las piedras? ¿Cómo? ¡Las piedras preciosas! Ahora tienes unas gafas personalizadas. ¡Hay un código rosa! ¡Es hora de reunirse con la selva! ¡Oh, no! Chicas, ¿y si necesitamos ayuda? ¡Es que la necesitamos! Pero las extra minis y las extra mini-minis del desierto, de la nieve, del safari y de la playa vendrán al rescate. ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí!